Como el eterno gobernador de la nacionalidad, Sáchila fue recordado a Branca Laza con el día de su natalicio. Un líder de la nacionalidad y siempre está en nuestros corazones. Él ha sido un hombre que ha defendido su territorio, su identidad, su cultura, y nos deja un gran legado a nosotros. Este líder, que habría cumplido 107 años, se destacó por defender su territorio, cultura y tradiciones hasta el final. En el consejo de él era de que nos dio, digamos, que debemos seguir como Sáchilas, seguiendo, manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Esas fueron incluso las últimas palabras que él dijo en este caso ya al momento de fallecer, digamos así. El nombre e imagen de este luchador es conocido por los dos monumentos que lo representan y la avenida llamada Branca Laza con el Sonor. Pero este es el primer año que su natalicio se hizo público en la provincia. Nosotros lo hemos venido haciendo como hijo todos los años, pero ahorita ya, entonces, queremos fortalecer, queremos avanzar, porque a Branca Laza con la medicina central fue como es un gran, las personas le conocen mucho por su sabiduría. Como homenaje, varios representantes de la nacionalidad Sáchila, entre ellos, los hijos del líder, llevaron a la tumba música y la comida favorita de él, como se acostumbra en esta cultura. Siempre tenemos que dejar la comida ahí, lo que le gustaba. De Branca Laza con destacan su legado, que ahora es transmitido a las nuevas generaciones como una forma de preservar la historia Sáchila. Desde Santo Domingo, informó Gisela Moreira.